¡Equipo! Nuevo vídeo en Youtube, hoy tenemos un episodio de la serie de Robato Super Sonic de James Sin Perder Si no me equivoco creo que es el quinto episodio Voy a grabar dos episodios en el mismo día porque ya he dicho mucho en streamings que me voy durante tres días Entonces no voy a poder grabar, entonces por eso me veréis con la misma ropa, prácticamente la misma intro Y poco más, esta es la intro del primer vídeo y lo haré pues de aquí dos días vais a ver la intro del segundo vídeo Y voy a llevar la misma ropa, el mismo peinado que es básicamente mi pedo despeinado, etcétera, etcétera Vamos a ver si ganamos ahí todas las partidas Es la primera vez que creo que hago la intro antes de jugar las partidas Así que bueno, vamos a ver cómo funciona, por cierto el croma ya perfectamente Bueno, a ver, es que es tan grande, se nota un poco ahí si me muevo sobre todo Pero bueno, así ya perden, tampoco hay duda Pero bueno, dadle like, suscribiros, que le dais mucho amor a esta serie Así que, pues vamos allá Ojo, primera partida Vamos allá Creo que el croma está bien puesto, quizá no se ve del todo bien, pero bueno También deciros que si miro para la izquierda es porque básicamente tengo ahí el OBS Y pues necesito... Necesito ver si todo se ve bien y eso Esto ya es Champion 1 Division 4, entonces no he comentado nada en mi primer día Se me sigue viendo el panel de Epic Games Intentaré quitarlo un día de estos Pero esto ya... Tengo que tryhardear, ¿sabes? Si a Champion 1 Division 4 ya... Ya hay tryhards, por así decirlo No puedo ir ahí... Sabéis, ¿no? Como hacía antes También, como he dicho, intentaré hacer algo más didáctico A mi compañero, no sé por qué no se tira Así que voy a intentar... Adiós, vaya Ghost Kit A ver, eso es un toque de mierda Pero algo de 50, así que está bien Importante coger este boost A ver, también es la presión de que no puedo perder, ¿eh? Si no tuviera esa presión... Bueno, aquí me la llevo yo Porque confío en mis mecánicas Cosa que no debería haberlo hecho Porque no tengo boost Pero bueno No tengo el chaval Bueno, pues no lo tiene, ¿eh? Aquí hacemos un 50 Vamos a ir para atrás Tenéis que tener en cuenta que no me fío mucho de estos chavales en este rango Así que... Vale, creo que es el gold, no creo que lleve Oye, pero qué rango es tori, brother Champion 1, ¿no? Tienen tanto rango ya O sea, no son para nada malos estos, ¿eh? Vale, nice Primer gold, escúchame ¡Uh! Qué tensión ya en Champion 1 Y si tengo esta tensión en Champion 1 Ya no me puedo imaginar cuando esté a punto de llegar Madre mía, hasta esto va a costar, ¿eh? Esta serie va a costar Me cago en Dios Vale, cogemos el nitro Este no me va a pasar Hace un presión A mí se da el boost Así que eso hay que tenerlo en cuenta Se pone nervioso Nice Vale, no he explicado mucho en este minuto Es que intento estar muy concentrado Y me es un poco difícil Pero bueno Ahí he hecho el flick porque sabía que el tío a mí estaba el boost Y pues el otro pues No he estado atentos a la chicha A ver, ve tú Por cierto, en dos para dos Primero de todo Seguid siempre Como ahora Seguid siempre Pero siempre A no ser que os hagáis eso de turbo atrás, izquierda, toda la derecha Y sobre todo Mi recomendación es que aprendáis el speed sweep Que es una cosa importantísima Para el saque Para el saque, para todo Bueno, ahí no he hecho speed sweep Me he equivocado A ver, vamos a aguantar aquí Vamos a esperar que se tire este No se tira Entonces pues yo sigo 50 Ahí voy a dejar ir a mi compañero No voy a ir ni a robar el boost Porque supongo que voy a coger el Efectivamente Quedos adecuados de esperar Ah, ese battle sería mío Pero nuestro compañero Puede ser un poco ping-pong Pensaba que me iba a matar La verdad Si no me hubiera tirado el tirón También hay que tener en cuenta Que dos para dos Lo he dicho mucho Ah He dicho que no es como rotar Bueno, si consideráis que rotar es Vas uno Va uno y luego va otro O sea, tú vas con tu compañero No va Siempre y cuando no me vendas O sea Si consideráis eso rotar Pues entonces sí A ver, voy a dejar marcar a mi compañero La verdad Ah, pues Pues bien Tengo que Lo habéis visto Han hecho double commit El gold Es dos para dos O sea, esto en tres para tres Aún se puede salvar Pero Lo tengo Venga, va Cojo más el boost Vale Aquí un amigo hubiera estado bien Si el tío hubiera Si inteligente Porque se lo ha ganado Pero No, coja Entonces me quedo cerca De mi compañero Tirarme ahí Voy a hacer un toque de mierda Así que prefiero esperarme No, no El otro se tira Marco o no marco Es que si no es demasiado uso Que rico Ahí va Que bueno Pues bueno Primera partida Ha durado Cuatro minutillos Bueno, no está mal Si dura otra Cuatro o cinco minutos El partido entero Yo veo bien Para un quinto episodio Este partido Bastante jugosón Ya somos champion 2 ¿No? Ahí está Champion 2 Division 2 Division 1 Division 1 Pues bueno Pues seguimos equipo Estamos en la siguiente partida Contra Biscuit Tuvo Aman Y en mi equipo Corwash Hemos 50 ahí Este hombre parece Que controla Ahí se va a quitar Mi compañero Pero como está atrás Tampoco está mal Me quedo cerca de él Ahí He fallado en open Confiamos en que Mi compañero La pueda meter Bueno Me están haciendo Más amagos Que yo que se que Hostias Que se nos día Brother Hostias Que se nos día Menos mal Me había olvidado No había hecho yo Voy a por boost Mi compañero Me la puede pasar No sé si se lo hace Tampoco me quejo Vale No me lo puedo creer Doble palo tío Este partido Ya está agafado Vale Se la come Se la come De hecho Vale Open para mi compañero Ya No me ponga buen Me ha petado Cayéndome encima Todo espectacular Ojo mi compi Buen 50 No me tiro ahí Porque no me voy a llegar Ese mi compañero Ha sido un poco xy Eso aún Ha sido más xy Pero bueno A ver Le vamos a Vale Vale Ponganos mal Ahora me he marcado Un gol ya Porque estoy flipando Pero en champion No saben hacer tantas cosas Porque este es el murro Venga Pues ha asesinado Mi compañero Se va Me ha comido Ay dios mío Ay vaya Venta de mi compañero También te digo Este hombre es el murro Hay que ponerse tan mejor Y esto no lo pierdo No me jodas No puedo perder la serie En champion 2 Joder tú Si Este es el murro 100% A ver A ver Joder hermano Como va Nice Oye Este Me acaba de tocar Un murro Y este pago Controla Este pago Controla Me cago en dios Ya me he tenido Que poner Traijar en champion 2 Esto que es Tío Y mi compañero Un poco Carencias Pero bueno Gana saque La sigue Venga tú Que parada Joder que es ese Mord brother Mi compañero Dale ahí Hecho El salta para allá Aguanta Titán Giri aguanta Por favor Fácil de parar Ahí está Este es mi chico Mira los dos Estamos atrás En plan Que pusiera Mi compañero Que buena De mi compañero Vaya paz Hermano Es que te quiero Chaval Coruax Que bueno eres Vamos Y tú Madre mía Esto si que es un pedazo De episodio Tú En champion 2 Contra En champion Si contra Un champion 2 Contra No se agarra Me he puesto nervioso Champion 2 Y un emmurf Tenía open Ese pago ha ido recto No veo a mi compañero Así que me tiro otra vez Eso se da a comer Eso se da a comer Lo dejaré de usar de media a mi compi Voy a fugir al de atrás Se gire él Bien visto Chaval No he pasado Pero voy otra vez No voy a ir Quiero jugar sobre seguro Estamos ganando A ver Este no me lo cargo No Este no me lo cargo Aquí no Uy He pensado que se había parado Menos mal Con disparo Gracias bro Me iba a petar Y hubiera asegurado Perdón si no ha sido muy Ideático a este episodio Pero Me cago en dios El nivel 2 requiere Jugar contra una emmurf Y este pago A saber que rango es En verdad 3-1 Tengo un poco de colchón Este no me gusta He confiado ciegamente En un champion 2 Me ha pegado una colleja Que me ha dejado tiso Mi colega Mi compañero Bastante mejor que el otro Me puede aparecer Por favor Se ha comido otro Ahí Achucha Croash Me he quedado cerca de él Este me va a meter Pepo Estoy ya crack Estoy ya crack No está No está el crack Yo me paso a tirarme 30 segundos Estoy comiendo la tostada Venga Para tu puta casa Es just the better Es morph Este pago de morph XE Vaya dos partidazos Confirmamos que Que el tío de morph Compi No da pena Meterle ahí Porque Porque si La verdad Ojo La meteremos arriba Somos jugones Eso no es muy arriba Que digamos Oh que bueno Mi compi Bueno Yo creo que estos dos partidos Han sido suficientes Como para Un buen quinto episodio Yo creo que Quinto no No la quiero grabar No me acuerdo Yo creo que es el quinto Ah GSPOV GC2 GC3 Así Pa vida Chabadín Ah Espero que os haya gustado Este episodio Ahora en dos días Vais a tener el siguiente Pero lo voy a grabar ahora Lo dejamos en Champion 2 División 2 La verdad es que Bastante Bastante guay Este episodio Jugando contra un en morph O sea Yo creo que es el mejor episodio Con diferencia Lo único que no ha sido Tan didáctico Date de like Suscribiros Y nos vemos en la próxima Chaves Hasta luego